La Nueva Troja 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 Bueno, puedo decir que seguiremos trabajando en este proyecto. Ya tenemos programados algunos conciertos aquí en el área de Toronto y fuera de Canadá también. Y exhortar a nuestros amigos que sigan disfrutando nuestra música y que hay música latina en Toronto. ¡Siempre que llueve, 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 siempre, 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 siempre que llueve, escampa! Lleve, llueve, si tienes tu vista rota Si no llueve en tu esperanza Si el dinero está al revés Si la puerta está cerrada Si tu árbol nació torcido Y su tronco no endereza Si el vestido y el tarot Anda jugando en tus alas Siempre que llueve es campar Siempre que llueve es campar Siempre que llueve es campar Lleve, llueve, siempre, siempre Siempre que llueve es campar Siempre que llueve es campar Siempre que llueve es campar Thank you Thank you, Lula Gracias por ver el video.